Bueno, queremos hacer una invitación especial para este fin de semana junto con Cristian Lusa, director de la Orquesta Municipal. Este fin de semana tenemos el concierto por el aniversario de los 8 años, un concierto sensorial, una propuesta que trajo Cristian a Cultura y estuvimos trabajando en eso, estamos trabajando en eso, estamos con los ensayos generales, es una propuesta diferente y nada mejor que Cristian para contarles de qué se trata este concierto, para que vengan el sábado a una doble función, que después la vamos a recordar, pero es a las 8 de la noche y a las 9 y media en el Salón Blanco de la Municipalidad. Cristian. Bueno, ¿cómo les va? Gracias por la nota. Esto es un consulto muy especial porque por primera vez nos vamos a estar sentados mirando hacia los músicos que están tocando, sino que nosotros los vamos a invitar a que se puedan recostar en el piso, que puedan mirar hacia el techo del Palacio Municipal, en este caso el Salón Blanco, y vamos a estar proyectando unas imágenes que te van a transportar, te van a dar una sensación muy distinta, que la música va a acompañar, también va a haber como unos aromas en la entrada que te van a empezar a meter en un viaje, en un viaje sonoro, un viaje sensorial, porque vas a estar con el cuerpo activo, vas a estar, podés dormir si querés, podés dormir escuchando música. Te diría que casi nunca tenés la posibilidad de estar tan relajado, escuchando la música, viendo un trabajo de luces que venimos haciendo con Laura que colabora durante muchos lunes, estamos preparándonos especialmente para que realmente sea un trabajo muy lindo, muy hermoso de ver las imágenes en el techo proyectadas como si fuera un cine, las luces que están sincronizadas con cada obra musical que vamos a hacer. El cuerpo va a estar relajado en una colchoneta en el piso, si no querés, también va a haber sillas para que te sientes en el perímetro del Salón Blanco. Y la orquesta en 360, en redondo, con el proyector en el medio, dirigiendo esas emociones, esos sonidos, esas composiciones que elegimos a principio de año especialmente para poder hacer este concierto en nuestro octavo cumpleaños, este día sábado, 28 de septiembre. Fue un proyecto que pudo ver la luz en el 2024, es la primera vez capaz, hasta más adelante lo volvamos a repetir y lo volvamos a seguir trabajando, porque me parece que es una idea muy linda, como te decía, no estar con el cuerpo inmóvil y atento solamente a nuestra cabeza y nuestro cerebro a escuchar música, sino que también podamos, ya estar acostado te pone en otra situación como espectador. La orquesta la ves gigante, si vos estás acostado, la orquesta es gigante y las luces te dan de lleno y el techo proyecta imágenes y de fondo se siente un aroma. Es algo que realmente va a ser muy interesante de vivirlo, la orquesta está pleno, súper afilada para tocar y encima eso es una novedad y la doble función también es una novedad, porque nunca hicimos doble función. Las sillas están en el perímetro del Salón Blanco y toda la nave del Salón Blanco está llena de colchonetas y en el centro está la orquesta y en el centro mismo el proyector que proyecta en la cúpula. Tenemos el primer concierto, es a las 20 horas, la gente tiene que venir media hora antes y retirar un tiquésito, una entrada como para asegurarse el lugar, porque tiene una capacidad limitada el espectáculo. Si no llegaste a tener lugar, tenemos una segunda función que es a las 21.30 horas, o sea que tampoco te vuelvas a tu casa porque podés venir a la segunda función y después veremos como si es un éxito seguramente tendremos la posibilidad de volver a hacerlo, pero en esta oportunidad que es como la ópera prima, la primera vez que se hace esto, primera función 20 horas, podés pasar media hora antes de retirar las entradas y calculo que también van a estar las de las 21.30, porque capaz no podés venir a las 20, pero venís media hora antes y retirás la entrada de las 21.30. Y bueno, primero cumplir 8 años es una maravilla y un logro, porque podría no haber nada, podría haber fracasado, hoy podríamos no estar haciendo esta entrevista. Luego vine con un violín y ahora tenemos 60, 70 violinistas, niños menores de 10 años, 15, 20 niños que tocan o han tocado y experimentado y luego no siguieron, pero pudieron tener la oportunidad de tener un violín, de probar, en su momento se fundó una orquesta infantil, en Deney, esa orquesta infantil luego se traslada al Salón Blanco, la orquesta pasaron un montón de músicos, si salimos de la ciudad, la orquesta de Nuevo de Julio es una orquesta que ya se la reconoce en la región por estas características, hacer un concierto distinto, tener un repertorio distinto, tenemos chicos de 7, 8 años y personas mayores de 65 años y todos estamos trabajando en una misma idea, me parece que en 8 años se construyó una idea de tocar en comunidad, de tocar en conjunto, en tocar con diferentes edades, en tener un proyecto en común, en seguir una idea también que no es fácil, porque hay una idea, hay una cabeza, hay una propuesta, abierto siempre a conversar. Creo que 9 de julio hoy tiene una orquesta ya asentada, cuando hace 8 años no había nada o había un sueño, y eso no es menor, cuando vengan el fin de semana y ven a los chiquitos tocando, son varios y tocando muy bien y tenemos más sorpresas para fin de año con esos chicos, creo que ya con ver eso en los tiempos que corren hoy, ya me parece que ya es un logro, la gran fiesta viene para los 10 años, así que hay que esperar, pero ahora que son 8 creo que esto está buenísimo y valió más que la pena. Sí, o sea, ideas siempre hay un montón, pero este año igual se estuvo trabajando como por otro lado desde Cultura, de hecho bueno, fue que en vacaciones de invierno decidimos llegar con otras propuestas, la orquesta ha llegado, ha recorrido unas cuantas localidades, este año no era digamos lo que teníamos previsto para la orquesta, pero sí seguir trabajando, sí seguir acercando, sí seguir construyendo, y eso también es un poco en función de lo que proponen, desde los espacios que hoy son municipales, como la banda, la orquesta, que obviamente tienen que ver con las propuestas de los directores, lo que ellos plantean para los grupos, y bueno, y también con las posibilidades, pero bueno, hoy puntualmente con la orquesta estuvimos trabajando este año en este concierto, en encontrar recursos nuevos, en brindar un concierto que sea realmente diferente, donde se despierten todos los sentidos, y bueno, eso hizo que se trabaje puntualmente acá en la ciudad, lo que no significa que no lo podamos llegar a llevar a algún lugar, porque de por sí, bueno, el trabajo de producción ya está hecho, los ensayos generales están hechos, el guión está armado, entonces bueno, quizás es la apertura para trasladarlo, no sé si este año nos lo permite, porque ya tenemos una agenda movida, movida, pero bueno, es un trabajo que ya nos queda hecho para empezar a disfrutarlo y a compartirlo. No, no quiero ser grandilocuente, pero creería que no hay otras orquestas en la provincia de Buenos Aires. No, no creo que... Claro, no, esta propuesta, y esta propuesta desde un espacio municipal también, porque eso hay que resaltarlo, una orquesta escuela o una orquesta municipal de cualquiera de los distritos que hay en la provincia de Buenos Aires, creo que no, que es la primera vez que se hace algo como trabajar un guión, trabajar unas imágenes, trabajar una puesta en escena, trabajar las luces, trabajar un repertorio. Nosotros tenemos un repertorio particular en el cual yo trabajo sobre ese repertorio y que no es el repertorio a veces habitual, que suelen trabajar en otros lugares, otros directores, sino que tiene como... Tiene ahí un poco... Ahí está mi impronta, digamos, también en esa elección. Me pone... Me enorgullece y me pone muy contento que así sea, de todas maneras. Realmente, lograr eso, trabajarlo y llevarlo a cabo el fin de semana, más allá que reconozco el gran trabajo que hacen otros directores, porque acá lo importante es que haya muchas orquestas en la Argentina y que haya muchas orquestas en la provincia. Yo intento que la mía sea distinta, que sea increíble y que la pasemos muy bien y que los chicos aprendan música. Ese es mi trabajo. Si da la casualidad que es la única o la primera vez que esto sucede, más contento me pongo, pero me pongo contento que haya orquestas y que de todas maneras sucedan un montón de cosas. Obvio, laburo por lo mejor que se puede y cuando me sale bien me pongo contento, como cualquiera de ustedes. Y cuando me sale mal, también me pongo mal. Ahora estoy contento porque sé que va a ser un gran concierto y creo que eso vale la pena y la suerte que, bueno, comparto el 9 de julio lo que es mi vida familiar y laboral y poder decirle a María, vamos a hacerlo, mirá, tengo esta idea, nos quedó esto, pum, y que en tres, cuatro días eso se va a hacer realidad, me parece que está buenísimo, ¿no? Y una entrada libre, gratuita, los chicos aprenden violín gratuito, o sea, hay un montón de cosas que también suceden desde lo educativo que me parece que está bueno. Bueno, no tienen que ser violinistas, tenemos la posibilidad de que pasen por el Salón Blanco, que haya un violín, que son violines municipales o violonchelos, que yo les pueda enseñar y si les gusta, les gusta, y si no, vivir una experiencia. Eso ya es un montón, ¿no? Me parece que eso ya es un montón. Lo más importante es poder venir a retirar las entradas media hora antes, así, ya tienen su lugar, y después haré una cola para entrar cuando ya tengan las entradas, obviamente, a las 20 horas va a ser el primer concierto, no son, como verán, no son conciertos muy extensos, es un concierto que está dividido, hay unas poesías que dividen el concierto en dos etapas, que lo durará unos 40, 45 minutos, luego se vacía la sala y a las 21 horas, 21 a 30, perdón, se vuelve a dar puerta para la segunda función, o sea, 20 y 21 a 30. Esas serán las dos funciones que vamos a dar este sábado, y que, bueno, los invitamos solamente para que nos acompañen y vengan a disfrutar y puedan disfrutar de este laburo que se está haciendo, ya te digo, con María, con Laura, con Luna, hace varios lunes que estamos haciendo ensayos generales, pensamos las luces, pensamos las sillas, dónde nos sentamos, dónde va cada uno, cómo va a ser la imagen, si va por un lado, cómo proyectamos, hay un laburo en pos de que la gente pueda disfrutar algo que no sea siempre lo mismo, que no sea siempre lo mismo, y eso ya me parece que va a estar re bueno.